Usted se me llevó la vida, y en alma entera Y se ha colmado aquí en mis huesos, siendo loco, y sin industria de esta arena Usted, no sabe que se siente perder No sabe que se siente caer y caer, en un abismo profundo y sin duele Usted se me llevó la vida, y aquí me tiene Como una roca que no sea una pena que ya está, pero no siente Usted, no sabe lo importante que fue No sabe que su ausencia contra lo que llegue Que se ha quedado clavada en mi piel Usted no sabe lo que es el amor, y el miedo que causa la desoración Usted no sabe que daño causó Como una destrozada a este corazón Que tan solo palpita, con el sonido de su voz Con el sonido de su voz Usted se me llevó la vida, todas mis ganas Y me ha dejado clavada en mi piel Y me ha dejado clavada la razón Y viva la desesperanza Usted, no sabe que se siente perder No sabe que su adiós por morirme de sed Que descarga nuestro cuerpo su sed Usted, no sabe que su adiós por morirme de sed Que trae la desoración Usted, no sabe, que daño causó Y me ha dejado clavada en mi piel Tengo como una destrozada a este corazón que tan solo va a olvidar con el sonido de su voz con el sonido de su voz usted no sabe de verdad cómo se ama usted no sabe cómo he sufrido yo usted esfría su maldad y el alma usted ya no vivía de verdad de dolor y el que es el amor y el miedo que causa eso es razón usted no sabe que hay un corazón como ha de esto a este corazón usted no sabe usted no sabe que hay un corazón que hay un corazón ¡Gracias!